Hola, soy José Luis Yáñez, creador de LeadMap y del portal liderazgopositivo.com. En esta sección de la web sobre certificación en el modelo de coaching LeadMap, te explico cómo funciona nuestro modelo de certificación. Esta certificación está sobre todo pensada para coaches en activo que quieran incorporar a su arsenal de herramientas toda nuestra metodología de evaluación y desarrollo de las cinco metacompetencias críticas del modelo LeadMap. Es decir, transformación del estrés, optimismo inteligente, resiliencia, inteligencia emocional ampliada y apertura mental e innovación. Hemos comprobado después de muchos años haciendo coaching que la incorporación de estas metacompetencias dentro de tus modelos puede crear mucho más impacto en tus clientes. Además de formarte y conocer en profundidad todas las herramientas de nuestro modelo de liderazgo positivo en torno a estas cinco metacompetencias, una vez certificado como coach en nuestra metodología LeadMap, puedes utilizar nuestra plataforma de evaluación psicométrica de estas cinco metacompetencias y nuestros módulos de formación online para utilizarlos con tus propios clientes. Te invito a que conozcas en detalle toda esta información, leyendo el resto de información en la web, consultando los documentos a los que tienes acceso. Para cualquier pregunta o consulta que puedas querer hacerme, estoy a tu entera disposición. Soy José Luis Yañez, deseándote que hoy tengas un gran día.